Y si efectivamente las autoridades de policía se desplazaron hasta el sector de Zaragoza porque según lo indicado por el inspector de policía ubicado en esa zona rural de Buenaventura ha manifestado que la comunidad ha visto la presencia de un cuerpo en estado de descomposición están verificando a ver si se trata del joven que está desaparecido Según lo indicado por el inspector de la comunidad de Zaragoza, Oldar y Corriazgos se ha recibido noticias de la presencia de un cadáver en un sector de Zaragoza, zona rural de Buenaventura El fiscal le llegó en la cual de un desaparecido y en comentario le dijeron que se encontraba un cuerpo en esa localidad entonces ya él como primera autoridad de esa localidad me ubicó, ya conversamos con él y él ahorita está donde la secretaria de gobierno en lo posible la encuentre Dijo que se necesita de la presencia de las autoridades de la policía y la fiscalía para conocer de este hecho que causa conmoción entre los habitantes que ya habían creído que había retornado la tranquilidad Si se encuentra pues habría un poquito de preocupación porque eso no había vuelto a suceder hacía bastante tiempo en la cual allá no se había vuelto a llevar cuerpo porque ahora tiempo atrás sí parecía mucho cuerpo que lo asesinaban quién sabe dónde o lo asesinaban en el lugar y lo dejaban en nuestra localidad El inspector agregó que aunque aún no se han sentido olores putrefactos no descartan que en la zona sí exista la presencia de un cadáver pues son muchos los que han observado el cuerpo ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias!